¡Vamos a cañar como yo! ¡Cantando mamá! ¡Música por el agua! ¡A la cual! ¡Vamos a cañar como yo! ¡Vamos a cañar como yo! ¡Ferrando Corales! ¡La combinación perfecta! ¡Ahora! ¡Cantando mamá! ¡Cantando mamá! ¡Cantando mamá! ¡Y nos vamos a la pega! ¡Pap resulta malta! ¡Donvas a cañar como yo! ¡17 de julio! ¡A ere Ian disgu martene! ¡Donvas a cañar como yo! ¡Ven a lo rico Sarilé! ¡Donvas a cañar como yo! ¡A la verdadera secar! ¡Donvas a cañar como yo! 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 ¡En Cuba! ¡En Cuba! ¡Todo el mundo junto a Cállate! ¡Estas son las joyas! ¡Las de Borrano Maldés! ¡Llegó su puesto con la combinación perfecta! ¡Sigue! ¡Comba, caña, 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 caña! ¡Comba, caña, 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 caña! ¡Llegó su puesto con la combinación perfecta! ¡Comba, caña, 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 caña! , Próxima semana su Vineno se vale ayer el goldalbero y ya nos vemos. Próximo viernes, goldalhero y por favor. . ¡Gracias! 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 ¡Gracias!